¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les voy a decir dónde estoy, no me van a creer Muchos de ustedes vieron la película Y tu mamá también, ¿verdad? ¿Sí la viste? Aquí filmaron Gael García Bernal y Diego Luna y una española la cual no recuerdo, ¿tú te recuerdas su nombre? No, es que tengo una invitada aquí mi asistente, pues no quiere dar no quiere mostrarse porque ella, iba a decir dónde es pero capaz de que al rato va a llegar y mejor así la dejamos, entonces amigos aquí filmaron la película de Y tu mamá también de Carlos, no Iñárritu Iñárritu fue, ¿verdad? El ganador del premio de los Oscar me confundí yo con el Cuarón bueno ¿De qué se trataba la película? No sé pero estaba muy suave la película era de dos muchachos y una muchacha se fueron de vacaciones a aquí, aquí es Playa del Carmen, no sé si ustedes conocen Mérida entonces ustedes van a decir, pero Gilbert, ¿qué onda? está bien fregado no, es que se renta precisamente para dar apariencia dar apariencia de que es un pueblo humilde que es un pueblo para eso lo rentan pues no quieren ver cosas elegantes no quieren ver cosas si me explico o sea se debe de ver por ejemplo mira vea aquel perro esos perros trabajan de extras cuando vienen aquí los americanos y hacen películas ellos son extras les pagan con rosco con comida y ellos ya saben mira se me queda viendo ahorita él cree que voy a filmar y les dan comida amigos esta película fue muy famosa porque aquí bailaron los tres y todo entonces ustedes ven el techo así estaba así estaba se la recomiendo se llama y tu mamá también véanla para las personas para las personas que me siguen de otros países creo que que ya saben quienes Diego Luna o o Gael García verdad son dos actores mexicanos y está muy bonito está muy bonito esta playa es solitaria miren si ustedes ven casi no hay gente ¿por qué? porque la gente viene aquí a relajarse el hotel de los hoteles están por aquel lado pero ahí ya me voy ya en la noche ahorita lo que hago es relajarme aquí tranquilo y este y pues es todo quería decirles mucha gente si va a reconocer este lugar verdad las personas que se oyen a mi espalda son personas que que aquí trabajan ellos trabajan aquí entonces si ustedes oyen ruidos de niños y todos las personas que están aquí no están saliendo ellas son dueños de este negocio o sea te bañas 20 pesos por cubeta sales del mar y llegas entonces le dice oiga dos cubetas entonces te pones aquí aquí en calzones o yo no sé y te te echan cubetazos 20 pesos ok entonces el baño también cobran 10 pesos no señorita cuánto cobra el baño 10 pesos 10 pesos pipi popo es la misma si es la misma esto es cuestión del papel el papel es extra en la en la si haces dos veces al día te dan te dan un bonus que es el bonus te dan un wipe fíjate nomás o sea para que te limpies con wipe porque porque es más oloroso no deja residuos y es muy bonito bueno amigos este sé que está medio tétrico medio raro pero ese es lo bonito de este lugar ese es lo bonito de este lugar así es allá viene la dueña la dueña de todo esto ella es la señora no la voy a tomar pero ella es la electrónica ok entonces amigos pues los dejo los dejo y nos vemos muy pronto